Música ¿Qué le pasa a los murcianos? ¿Qué es para todos en la calle? ¿Qué es el patrón en el tierro? ¿Quién es lo que rara el ave? ¿Quién es lo que rara el ave? Cantemos con alegría Que es presencia por abajo Y nosotros por arriba ¡Ay, ballestras, trate atentos! Todos lo tenemos claro Hasta Europa nos dice Que el ave se ha soterrado Que el ave se ha soterrado Cantemos con alegría Que es presencia por abajo Y nosotros por arriba En tu cuerpo hemos fijado Muchas cosas estos días Si quieres que nos vayamos Ven y soterra las vías Ven y soterra las vías Cantemos con alegría Que se venga por abajo Y nosotros por arriba Y nosotros por arriba Somos el sur de las vías Y pa' que nos vayamos Y pa' que danos las penas Todos juntos estos días Montamos una de arruina Montamos una de arruina Cantemos con alegría Que es presencia por arriba Que es presencia por abajo Que es presencia por abajo Y nosotros por arriba Y nosotras por arriba Que es presencia por arriba Que es presencia por arriba Y nosotras por arriba Han entrado unos ladrones Han viajado una pasarela Y se han llevado unos millones Y se han llevado unos millones Cantemos con alegría Que es presencia por abajo Y nosotros por arriba Y nosotros por arriba Y nosotros por arriba A tu muro hemos pedido Puros pies y de electores Si quieres que nos crucemos Con los pies y las tensores Con los pies y las tensores Cantemos con alegría Que se venga por abajo Y nosotros por arriba, murcianicas y murcianos, os queremos informar que el tren local y el mundial no lo quieren soterrar, no lo quieren soterrar. Y nosotros por arriba, cantemos con alegría, que el tren venga por abajo, y nosotros por arriba. Y si tú incumples las leyes, eres aún delincuente, pero si lo hace el gobierno, se les deja buenamente, se les deja buenamente. Cantemos con alegría, que el tren venga por abajo, y nosotros por arriba, muchos millones crecidos, que los jueces no encontraron. Y el negocio de este ave, a todos nos ha arruinado, a todos nos ha arruinado. Cantemos con alegría, que el tren venga por abajo, y nosotros por arriba, nos duele ya la barriga. De esa bolsa hasta el carajo, que el tren venga por arriba, de esa bolsa hasta el carajo, que el tren venga por arriba. Y nosotros por arriba, son de la barriga. Y nosotros por arriba, son de la barriga. Que nos llevan con el vuelo, a los que se fue el tren vengo. ¡Cantemos con alegría, que el tren venga por abajo, que el tren venga por abajo, y nosotros por arriba! ¡Cantemos con alegría, que el tren venga por arriba! ¡Cantemos con alegría, que el tren venga por arriba! ¡Aquí estamos los murcianos, desde el tren venga por arriba! ¡Cantemos con alegría, que el tren venga por abajo, que el tren venga por arriba! ¡Cantemos con alegría, que el tren venga por abajo, y nosotros por arriba! ¡Cantemos con alegría, que el tren venga por arriba! ¡Cantemos con alegría, que el tren venga por abajo, y nosotros por arriba! No queremos que haga puro, que no pasen por aquí, adelante murcianicos, que lo vais a conseguir, que lo vais a conseguir. Y cantemos con alegría, que no venga por abajo, y nosotros por arriba, los vecinos de estos barrios, pensamos en el futuro, y por eso aquí cantamos. No queremos que haga puro, que no queremos que haga puro, que no venga por aquí, adelante murcianicos, que lo vais a conseguir, que lo vais a conseguir, que lo vais a conseguir.